Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de salud y de bienestar. Como hoy es martes de salud oral, vamos a hablar acerca del bruxismo. ¿Qué es bruxismo? Rechinar o apretar esos dientes en exceso. Este trastorno puede ocurrir incluso en adultos como en niños de día o de noche. Bruxismo es el tema elegido para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para hablar de bruxismo hoy en Alodoc, invitamos al odontólogo especialista en todos estos temas. Él es el doctor Juan Fernando Arboleda, nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas, ¿cómo estás, Diana? Excelente, adelante, sí, sí puede retirarse de los tapabocas, porque estamos con ese distanciamiento prudente para que lo podamos hacer y conversar mejor. Bueno, doctor, ¿qué es bruxismo? Bueno, el bruxismo es una alteración de la función masticatoria, casi siempre de manera inconsciente. Consiste en una función extraordinaria de la función masticatoria, durante la cual el paciente hace unos movimientos de la mandíbula, y esto hace que los dientes de la mandíbula y del maxilar sufran un desgaste prematuro, pueden sufrir fracturas, pueden sufrir inclusive alteraciones en la posición, y puede provocar otras cosas que no solamente se manifiestan en los dientes, sino también en la musculatura de la cara y otro tipo de alteraciones y síndromes. ¿Podemos incluso llegar a perder dientes a causa del bruxismo? Claro, sí, se pueden perder dientes. Hemos visto inclusive pacientes que llegan con fracturas dentales bastante complejas, y hay momentos en que esas fracturas son totalmente irreparables, y algunas veces se da la pérdida del diente, hay que hacer la extracción del diente, y reemplazarlo de alguna manera fija o removible. Bueno, doctor, ¿y cuáles pueden ser algunas de esas causas que pueden generar ese bruxismo? Ya usted lo mencionó, es algo totalmente inconsciente. ¿Qué puede estar repercutiendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra sensibilidad para llegar a este punto? Bueno, el bruxismo se lo atribuyen principalmente al estrés, al estrés emocional, pero el bruxismo también puede ser consecuencia de maloclusión. La maloclusión es la alteración de la normalidad en el engranaje de los dientes superiores contra los inferiores, eso se llama oclusión o mordida, y en algunas ocasiones la mordida del paciente no es estable, por diferentes motivos, digamos, porque se dio durante el crecimiento una alteración de la erupción, o porque hay apiñamiento dental, los dientes están torcidos, por eso se hace la ortodoncia, o por trauma dental se perdieron algunos dientes, o por enfermedad se perdieron algunos dientes, y se produce un colapso de mordida, se produce una desalineación del plano de la mordida, la mordida tiene un plano, un plano de mordida, y se produce una desalineación de ese plano, entonces se va a producir una maloclusión. Esa maloclusión produce un desbalance, un desbalance es una pérdida del equilibrio, asimétricamente, de la parte muscular que maneja nuestra masticación, y esa asimetría hace que se produzca una respuesta inconsciente del sistema masticatorio, produciendo unos movimientos o una funcionalidad extraordinaria, anómala, patológica, que produce el bruxismo. Doctor, ¿ese bruxismo puede causar dolor? Sí, puede causar dolor, hay un síndrome que, por eso te decía ahora, que no solamente la manifestación es en los dientes, sino también en otros tejidos periféricos o regiones periféricas a los dientes, hay un síndrome que se llama síndrome doloroso miofacial, si el síndrome doloroso miofacial produce dolor, como consecuencia del bruxismo y como consecuencia de toda la alteración del sistema masticatorio, ese síndrome doloroso miofacial puede afectar los músculos de la masticación, que son los maceteros, que son los más comunes. Cuando sentimos ese dolor en la mandíbula. Exactamente, produce dolor de oído, produce dolor de cabeza, produce dolor en el cuello, hay una cantidad de alteraciones que pueden ser consecuencia del bruxismo, a ver, yo quiero que lo comprendamos mejor, el bruxismo es consecuencia de una alteración del aparato masticatorio, eso es claro, y esa alteración es consecuencia de eso, el bruxismo como enfermedad o como síndrome puede producir una cantidad de cosas que se pueden desencadenar, daños en los dientes, desgaste prematuro de los dientes, fractura dental, pérdida dental, dolor dental, y síndrome doloroso miofacial, o sea que es una, es algo que es bastante complejo, hay que estudiarlo muy bien, hay que diagnosticarlo muy bien, para poder definir qué tratamiento se puede aplicar para el paciente. Revisemos doctor, esos síntomas del bruxismo, y usted nos corrige en caso de que algo esté erróneo, o nos complementa también, porque usted tiene bastante experiencia en este tema. Dolor mandibular, usted ya lo ha manifestado, no solamente aquí en las mandíbulas, sino en el área que está rodeando, pues los dientes y las encías, también el oído, problemas en la articulación temporomandibular, esa es la que estamos hablando, que es este lugar, que es como la conexión entre las mandíbulas, y este huequito del oído, pues ustedes necesiten las palabras técnicas para explicarlo. Está perfecta tu descripción. Dolor de cabeza también puede desencadenar. Ansiedad y tensión, inconscientemente, aunque el bruxismo lo hacemos sin pensar, también nos puede generar este tipo de sensaciones, o sea, el bruxismo puede llevar a ansiedad, a tensión. Yo creo que la ansiedad desencadena el bruxismo más que al revés, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que la ansiedad de sentir que uno tiene un bruxismo y que no encuentra manera de controlarlo o curarlo, entonces puede producir ansiedad, pero eso es un círculo, ¿no? Eso se cierra. Pero sí, es parte de las consecuencias del bruxismo. Bueno, doctor, la sensibilidad de la que hablamos también en algunos capítulos, que es sensibilidad dental al frío o al calor, a los alimentos dulces, ¿puede ser generada también a causa del bruxismo? Claro que sí. El desgaste del esmalte de los dientes puede producir la exposición del tejido dentinario, la dentina. La dentina es sensible porque a través de la dentina se sienten los estímulos térmicos y los estímulos de todo lo que nosotros ingerimos, ¿cierto? La parte de golpe, dolor, presión, estímulos térmicos y químicos, ácidos, sal, dulce, etc. Entonces se puede producir, si hay un bruxismo tan exagerado que acabe con la capa del esmalte, la parte oclusal del diente o la parte incisal del diente y se expone la dentina, vamos a tener sensibilidad dental al frío, al calor, a los alimentos ácidos, a los dulces, etc. Y la pérdida de ese esmalte, precisamente a raíz del bruxismo, ¿se puede recuperar, doctor? ¿O cuál es el tratamiento? Se hace a través de restauraciones. Casi siempre el bruxismo, si ya tiene un estado muy avanzado el bruxismo, se produce algo que nosotros llamamos atrición. La atrición es un desgaste exagerado que hace el aplanamiento de los dientes. Eso generalmente se restaura a través de unos procesos de restauración de la oclusión por medio de coronas o por medio de restauraciones de tipo incrustación para aumentar otra vez la dimensión perdida y una cantidad de cosas complejas. Arreglar la boca después de un bruxismo crónico, o sea, de muchos años, donde hay un desgaste ya grande, es muy complicado y requiere bastante tiempo de rehabilitación. Doctor, aunque hemos mencionado también que el bruxismo es inconsciente, digamos que se da por lo general en las noches cuando estamos de miedo, ¿Puede incluso llegar a que nos genere insomnio? ¿Puede despertarnos un bruxismo, un dolor? Podría ser, sí, por ejemplo, durante los movimientos masticatorios inconscientes durante nuestro sueño. Nosotros podemos de pronto tener trauma de tejidos blandos, mordernos de pronto los cachetes o la lengua o algo, pues nos vamos a estar despertando continuamente. Voy a decirle de una manera muy anecdótica y coloquial, puede producirle insomnio a la persona, a la compañía. ¿Más bien? Más bien, porque esa persona que tiene el bruxismo se oye y se puede sentir muy duro, inclusive molestaría mucho más que un ronquido, por ejemplo, y creo que nadie se podría acostumbrar a ese tipo de ruido. La persona que está al lado de una persona que bruxa, lo siente más que el que bruxa. Bueno, doctor, ¿estamos bruxando más a raíz de la pandemia, sí o no? Sí, definitivamente encuentra uno que los pacientes hoy en día están consultando más por bruxismo, por fracturas, por daño de restauraciones, porque el bruxismo produce eso, fracturas, desgaste prematuro, desgaste de restauraciones que estaban en buen estado y pasaron muchos meses durante los cuales las personas no tuvieron acceso a la odontología. Entonces, sí es común encontrar personas que consultan por eso actualmente. Bueno, doctor, hagamos una pausa. Lo invito a que nos acompañe. Ya regresamos en segunditos para hablar entonces de cómo se trata el bruxismo. Ya regresamos en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Hoy es martes de salud oral y elegimos hablar del bruxismo. Ya hablamos de algunas causas, de las consecuencias, pero doctor, lo más importante, ¿el tratamiento del bruxismo se cura o se mejora? ¿O las personas que sufren bruxismo ya están, digamos que determinadas a padecerlo el resto de la vida? Bueno, realmente el bruxismo no es curable. O sea, el bruxismo se puede controlar, se puede disminuir para producir algo de confort o de comodidad en el paciente que lo sufre. El bruxismo es una condición, yo no diría que es una enfermedad, es una condición bastante difícil de controlar. Una vez iniciado el proceso de bruxismo, el paciente desarrolla un mecanismo inconsciente neurológico de conexión que es más o menos parecido al reflejo que hace que sea prácticamente imposible de eliminar completamente. El bruxismo se trata inclusive de manera multidisciplinaria. Inclusive actúan algunos otros profesionales de la salud distintos a los odontólogos, como el psiquiatra o el psicólogo. Dependiendo, inclusive se puede medicar. Inclusive se puede utilizar medicamentos como la toxina botulínica o el botox para producir algún tipo de control en la actividad muscular que produce el bruxismo. Son tratamientos más radicales, se están utilizando actualmente, han producido algo de... han producido buenos resultados realmente. Se utilizan placas, unas placas que se llaman placas neuromiorrelajantes o NMR. ¿Que son igual a las férulas, doctor, o no? No son iguales a las férulas, la función es distinta y se utilizan para otras finalidades. Sí. Esas placas neuromiorrelajantes se ponen en la boca, se hace una programación especial en la oclusión para estabilizar la oclusión, para que la oclusión no encuentre un punto de desbalance, el que hablábamos al principio del programa. Entonces el sistema que está acostumbrado a encontrar ese punto de desbalance ya no lo encuentra y tiende a desconectar el sistema. Entonces por eso la parte neuromuscular comienza a relajarse y produce un control temporal de la condición del bruxoma, del paciente que bruxa. El tratamiento del bruxismo es bastante complejo, es bastante complicado, diría yo. Y pues, pero de todos modos tenemos tecnología disponible, medicamentos disponibles y técnicas o procedimientos y tratamientos que lo pueden manejar y controlar. Pero cuando usted dice complicado se refiere, digamos, a que es a largo plazo, a que no es algo inmediato. No es algo inmediato, realmente no es algo inmediato, pero complicado es que la expectativa de me voy a curar del bruxismo casi nunca se puede lograr, o nunca se puede lograr. Ese 100% es utópico. Bueno, doctor, muy entendido. Vamos a contestar inquietudes de nuestros televidentes. Adelante, escuchamos. Hola, soy Sandra Bedoya. Quiero saber cómo me doy cuenta si estoy sufriendo de bruxismo. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos sufriendo de bruxismo? Amanecemos cansados. El paciente que realmente tiene bruxismo comienza a sentir que tiene los dientes como le dicen a uno, amanezco con los dientes encalambrados, como si tuviera los dientes sensibles, como apretados. Siente cansancio muscular aquí en la cara. Siente que la mandíbula está como bloqueada, como que no fluye bien, como que la articulación está un poco pegada, digámoslo así. El paciente comienza a presentar sintomatologías o signos, como por ejemplo fracturas de las restauraciones de las calzas, como decimos. Comienza a presentar desgaste de los dientes, comienza a presentar de pronto algún movimiento del diente. Un diente que estaba en una posición está cambiando esa posición. Eso hace que el paciente se haga consciente de que puede estar pasando por un proceso de bruxismo. Bueno, doctor, vamos a contestar otra pregunta que tenemos. Adelante. Hola, mi nombre es Miley. Quiero saber si no trata el bruxismo. ¿Puedo perder mi diente? Si no se trata el bruxismo, doctor, ¿qué pasa? Sí, se pueden perder los dientes. El bruxismo tendría que ser de una manera muy severa, pero hay casos de bruxismo en los que se producen fracturas dentales que dan al traste con algún diente, ¿cierto? Hay fracturas irreparables, lo decíamos al principio, que derivan o desencadenan en la extracción del diente y se pueden perder dientes, se pueden perder restauraciones o se puede perder la integridad dental obligándonos a restaurarlo de manera ya más radical con algún tipo de prótesis fija, corona o etc. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Mucha atención entonces al bruxismo porque si ya escuchamos todos estos síntomas y los tenemos, pues acudir a un especialista para que nos diagnostique. Ustedes son los perfectos y los especialistas en este tema porque es el momento de invitar también en la LODOC a Heidi Sánchez, que es representante de Marca Odontos, para que nos cuente especialmente cómo se puede tratar este bruxismo que es simplemente una de las tantas, digamos, motivos de consulta que pueden tener los pacientes adultos, menores, adultos, mayores y todas estas especialidades. Qué rico tenerla nuevamente con nosotros. Diana, ¿cómo estás? Yo feliz de compartir este espacio con ustedes, televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares con información vital para el cuidado de su salud oral. Lo decía el doctor, prevención y los tratamientos hay que atenderlos en el momento y a tiempo. Diana, ¿tú sabes por qué los pacientes no consultan a las clínicas odontológicas? Pues varios motivos, uno de ellos por miedo. El mayor de ellos es por el miedo. Muchos pacientes dejan de consultar los tratamientos o el malestar que presentan porque siguen pensando que la odontología es dolorosa. Pacientes, eso cambió, por favor, cambien el chip, se los vengo diciendo en varios programas. La odontología hoy en día es una odontología conservadora. La invitación es, si usted no saca tiempo para su bienestar, le va a tocar sacar tiempo para curar la enfermedad. Entonces, la clave está en prevenir. ¿Cómo previenen las enfermedades en salud oral? Uno, correcto cepillado en casa. Tres veces al día, eso desde que estamos chiquitos, la mamá detrás de uno que el cepillado de diente. Dos, el uso frecuente de la seda dental. No se imaginan lo importante y lo clave que es la seda dental, pacientes. Mínimamente, debería ser después de cada comida, pero por favor, mínimamente no se acuesten sin pasarse la seda dental. Es muy importante. Y el tercer factor, Diana, es la visita al odontólogo. ¿Cómo sabe usted qué profesional en salud oral debe visitar? Uno, vaya donde un profesional que tenga amplia experiencia. Hay muchos consultorios que un día están y al otro día no están. Y tenemos muchos pacientes que nos llegan a las clínicas refiriendo a eso. Van y se hacen un tratamiento y llegan diciendo, no, es que yo fui a un doctor, pero es que me quedó como que no me quedó bien y ya no lo encuentro. Pasa mucho y no se imaginan la cantidad de pacientes que tenemos con historias similares porque simplemente van a consultorios que no están avalados ante la seccional de salud. Pacientes, ¿quieren saber cómo un consultorio está avalado ante la seccional de salud? ¿Sabes cómo están avalados? Cuéntenos, Heidi, qué importante saber esto. Habilitación, cada vez que usted entra a una clínica odontológica, por ejemplo, en odontos, nosotros tenemos los distintivos de médicos en la entrada. Entonces, son unas estrellitas de color azul que nos habilita, la secretaría y la seccional de salud que nos habilita para prestar el servicio. Pacientes, las clínicas odontológicas como odontos están supervisadas por la supersalud. Es decir, no vamos haciendo tratamientos porque sí, estamos totalmente estructuradas con departamentos contables, departamentos de calidad, donde usted el día de mañana, si necesita hacer algún reclamo, nos va a encontrar. ¿Cuánto tiempo lleva odontos en el mercado, Diana? 26 años. Esto nos da la seguridad para garantizar tratamientos altamente estéticos y funcionales. Con toda la experiencia. Entonces, pacientes, ojo, cuando... Lo primero es prevención. Vayan a las clínicas odontológicas. Visítenos. Dos, asegúrese que la clínica odontológica que está visitando sea una clínica reconocida, que esté avalada ante la seccional de salud. Y tres, por favor, deja a un lado los mitos. Dígale sí a una salud oral adecuada. No más miedo, no más dolores, no más excusas. Y antes de realizarse el tratamiento, por favor, y esto sí, por favor, oriéntese bien. O sea, no porque llegue el amigo, fue y se sacó las muelas, él tiene que sacárselo. O porque el amigo se hizo el famoso diseño de sonrisa que todos los dientes quedaron igual, tiene que sacárselo. O las pacientes adultas, que también nos pasa mucho en la clínica, por ser una clínica especializada en el adulto mayor, llegan, es que yo quiero tener la prótesis igualito allá, porque yo quiero que los dientes se me hagan como Diana. Yo, pero señora María, pero es que su boquita es chiquita, los dientes sí tienen que ser un poquito más pequeños. Tiene que tener una orientación completa antes de tomar la decisión para acceder al tratamiento. Entonces, una línea única, 444-0062, 444-0062 es nuestra línea de orientación en odontos. 40 profesionales listos para atenderlos. No más miedos, no más dolores. Tenemos oportunidades para que ustedes accionen a los tratamientos, Diana. Por ejemplo, si es un paciente que necesita hacer sus dos prótesis dentales, paga una prótesis y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita rehabilitar con prótesis flexibles, tiene un 25% de descuento. Si usted es un paciente súper juicioso, como deberíamos ser todos, ojo con esa invitación, y quiere prevenir, hágase la limpieza. Vaya con el amigo, con la esposa, con la novia. Van los dos y solamente pagan una limpieza. Entonces, sin excusas, sin miedos, ubicados estratégicamente. Además, que en día, siete sedes totalmente amigables. Primero porque ya usted no lo ha mencionado y es que no duele. Ya no hay dolor en la odontología. Todo esto ha cambiado, se ha reinventado. Además, es porque ustedes están distribuidos en muchas partes. Cuéntenos todas las sedes que tienen para encontrar odontos. Siete sedes, pacientes. Siete sedes. Siempre hay una sede cerca a usted. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Las siete sedes cuentan con profesionales y una línea única. 444-0062. Les garantizo que van a encontrar gente amable. Los profesionales son súper queridos. Miran, nosotros en odontos, el tema de la empatía, el lema de nosotros es odontos sobre todo humano. El tema de la empatía, ponernos en el lugar de ustedes, sabemos que han pasado por situaciones dolorosas, en especial si son pacientes adultos mayores que han estado siempre con una odontología, lo que fue la odontología anterior. Claro, la tradicional y tienen de pronto malas experiencias de lo que era antes. Todo, desde la realización de una prótesis, los pacientes dicen, ay, otra vez hacerme una prótesis, otra vez tomarme la impresión con esos materiales tan incómodos. Esos materiales tan incómodos ya no son tan incómodos. Esos materiales son amigables. Esos materiales nos van a permitir tomar copia fiel de sus tejidos y vamos a poder hacer un tratamiento súper bonito, muy acorde a su fisionomía. La sonrisa de Diana es hermosa, pero pacientes, no podemos replicar sonrisas de una persona. Todo tiene que ser de acuerdo a sus necesidades. Entonces, uno, orientación, vaya donde un experto. Permítanos darle toda la información para que tome la mejor decisión y dígale si a sonreír, si a hablar, si a comer, si a las videollamadas, si a las selfies. Además, porque nuestra carta de presentación, Heidi, sonreír, hablar, expresarse en público, lo que usted dice, las selfies, las fotos, todos estos momentos importantes que implican una buena sonrisa. Y es que no tener los pacientes, así usted diga que no, que es que a mí ya la parte estética no me importa, el autoestima se ve afectada. Y son testimonios reales de nuestros pacientes cuando llegan, después de realizarse el tratamiento y dice, es que mi vida sí cambió. Los pacientes salen tan contentos de Ana. Dicen, no, es que yo voy a conseguir novia. Ahora sí voy a conseguir novio. Entonces, dígale sí, o sea, el caso puede ser el suyo. No lo piense más. Tome el teléfono, 444-0062, 444-0062, la sede que le quede más cerca. Y ahí estamos para ofrecerle el mejor servicio. Porque no odontos somos, sobre todo humanos, Diana. Sobre todo humanos. Y también, amiga, hables con el bolsillo. Odontología cercana, pacientes, quítense en ese mito. La odontología cambió. Estamos hablando de una economía, una odontología mucho más económica. No hablemos de términos económicos. Pero con facilidad. Pes de pago. Tenemos sistemas de crédito, tenemos una odontología que de verdad está cercana al presupuesto de los pacientes. No se quede con la duda, no se quede con la inquietud. Salga de una vez, llámenos, marque. 444-0062, nuestra línea única, Diana. Bueno, gracias por acompañarnos en Alodoc, por todas estas ofertas, por todo lo que nos han entregado también de contenido y de conocimiento. A ti, Diana, muchísimas gracias y antes de irnos, pacientes, tiene dudas, tiene preguntas, ¿qué quiere saber de odontología? Escríbala, Diana, escríbanos en Odontos. Queremos resolver todas sus inquietudes. Gracias por recordar ese punto porque es una invitación importante para ustedes. Escríbanos, alodoc, arroba, telemedellín, punto TV. ¿Qué tema quiere que tratemos en Alodoc? Y lo discutimos, aquí conversamos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Alodoc. Alodoc.